Y en otras informaciones y positivas para Norte de Santander en un convenio interinstitucional entre la Gobernación de Norte de Santander a través de la gestoría social, pues se dará inicio a un trabajo que beneficia a más de 300 niños del campo de Norte de Santander. Eso con el apoyo de una de las universidades de la región, por supuesto la gestoría social de Norte de Santander y todo lo que tiene que ver con el trabajo de los hogares juveniles campesinos. 300 jóvenes de cinco municipios de la zona del Catatumbo como parte de la implementación de un acuerdo que se llamará Acuerdos de Paz. Para los jóvenes, aquellos que por su ubicación geográfica no tienen posibilidades, primero de una posibilidad académica, segundo de toda esta parte de emprendimiento. Por eso hemos desarrollado este convenio y estamos apoyando alrededor de 60 mil dólares. Han sido aportados para que cuatro municipios que tienen hogares juveniles campesinos, que es de la zona del Catatumbo y por medio de la implementación del proceso de paz, queremos llegar allí para que 300 jóvenes tengan estas oportunidades y accedan a las capacitaciones, a toda la ayuda que están generando para que ellos sean voceros en cada uno de sus municipios y apoyen también a todos los jóvenes. La importancia de este convenio es que vamos a volver jóvenes productivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!